Y el remedial de dolor, 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 de dolor. Como parte de las actividades del mes de octubre, el Banco Nacional organizó todo un día de esparcimiento con los adultos mayores del hogar de anciano Monseñor Delfín Quesada, ubicado en Barrio Lourdes. Compartieron desayuno, frutas, almuerzo, bingo, baile y demás. Bingo, el 22 es el número. Los adultos mayores estaban felices. Está muy bonito, especial está. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Sí, claro, está muy bonito y se puede saludar. Saludo para mis amigos y los familiares míos. Muy bonito está, muy alegre. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Lo que más me ha gustado es la fruta que dieron antes. ¿El bingo qué le gusta también? El bingo, yo vengo por pasar el rato, pero nada, está cabrón. ¿Y está contento? Sí. ¿Que sigan haciendo la fiesta? ¿Eh? ¿Que sigan haciendo la fiesta? Sí, sí. ¿Cómo la ve la fiesta hoy? Bien. Bonita. 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 ¿Qué es lo que más le ha gustado? Ah, sí, me había gustado. ¿Todo? Sí. ¿Me gusta? Sí, sí, me gusta. Sí, sí. Estas actividades las organiza la entidad financiera con el hogar, con el objetivo de brindar diversión y entretenimiento a los ciudadanos de oro quienes viven aquí. Y es algo maravilloso porque se comparte con ellos todo el día, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Y es algo muy bonito para ellos y lo están esperando todos los años en esta misma fecha. Bueno, ¿y qué incluye esa celebración? Bueno, incluimos desde el desayuno, una misa a las 8 de la mañana, unas frutas a las 9, después sigue el bingo, que por dos horas se mantienen ellos muy activos. Y lo más gustado, ¿verdad? Lo más gustado, después sigue el almuerzo con ellos, compartir de esos. Y en la tarde, la pachanga, fiesta con un grupo que tenemos ahí y un gran carnaval. Entonces ellos también, el otro aspecto que nos gusta mucho es que todo el personal del Banco Nacional se involucra. En el hogar se mostraron agradecidos por esta actividad. El Banco Nacional siempre interviene en la apertura de esta fiesta para el hogar de ancianos, para que todos los que aquí internos puedan, deberás, disfrutar de esa alegría, de esa fiesta tan bonita. ¿Cuántos pacientes? Ahorita, ahorita hay 80. ¿Hay bastantes? Hay bastantes, sí, pero todos están bien cuidados, como siempre sabemos hacerlo, aquí estamos dedicándonos a ellos y es por eso que de verdad uno se siente contento, tranquilo, porque sabe que aquí se hace lo mejor que se pueda. Actualmente en el hogar de ancianos de Pérez de León atienden a unos 80 adultos mayores. Actualmente en el hogar de ancianos de Pérez de León Gracias.